El alcalde José María Román ha asistido a la primera edición del Foro Medioambiental y de Economía Azul, que ha organizado la Salina Santa Teresa, una cita en la que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González, la delegada municipal de Fomento Económico y Turismo Sostenible, Manuela Pérez, el delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido, y una de las responsables de la Salina, Ángeles Chozas. Este evento ha consistido en una mesa redonda en la que se ha realizado una valoración de los resultados medioambientales obtenidos tras un año de la recuperación de una salina tradicional. Durante el acto el alcalde ha señalado que a la margen de la mesa redonda cree fundamental que se vea todo esto, que todo el mundo sepa cómo una salida abandonada se puede transformar y se puede trabajar. Al margen de que hoy se vaya a desarrollar una jornada medioambiental en torno a lo que se ha hecho aquí, creo que es fundamental que se vea, que todo el mundo sepa cómo una salida abandonada se puede transformar, se puede trabajar y lo que era un polvero, porque estaba muy abandonado, muy seca, se ha convertido en una red de caños lleno de agua, en donde la biodiversidad se ha incrementado de inmediato, en donde tenemos charrancitos nidificando, en donde por aquí detrás aparece multitud de espátulas, en donde se hacen actividades de navegación, como hace escasamente un mes, con el día del remo y todo lleno de callas, también espacios de restauración y además también espacios saludables, como es los baños en aguas hipersalinas, de tal manera que hay un modelo de actuar en la salina, siendo absolutamente respetuoso con el medio y que permite generar economía, generar empleo y disfrutar de nuestro maravilloso Parque Natural de la Bahía. Y este ejemplo es magnífico y lo han hecho posible Isabel y su hermana y, en fin, el proyecto de Salina Santa Teresa, que nos enamora a todos porque es un proyecto bellísimo. Un foro en el que se van a valorar los resultados medioambientales y de Economía Azul que hemos obtenido después de un año de esta recuperación de una salina tradicional, la biodiversidad, el ecosistema y todo lo que aquí nos rodea. Orgulloso de haber reunido un elenco importante de personas, de instituciones, administraciones, empresarios y, bueno, con muchas ganas de que esto se convierta allá en una tradición y con los años venideros, pues hacer próximos foros y volver a reunir aquí a todo el mundo para ver cómo poco a poco seguimos mejorando. Agradecer, ¿no?, enormemente a Isabel en representación de Salina Santa Teresa pues esta invitación que nos hace a la Junta de Andalucía participar también en este primer foro sostenible de Medio Ambiente y Economía Azul, ¿no? Y, bueno, yo creo que estamos hoy aquí pues para celebrar, ¿verdad, alcalde?, para celebrar pues un ejemplo de gestión, un ejemplo de gestión y es el que ellos han llevado a cabo y creo que, bueno, pues la asistencia de prácticamente todas las administraciones, pues así lo refrenda, ¿no? Bueno, entendemos que ese es el camino que hay que seguir pues para recuperar salinas que estaban olvidadas y salinas que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una recuperación sostenible con todas las actividades que están llevando a cabo y esa es la línea por la que apuesta la Junta de Andalucía y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Y digo Economía Azul porque esto es un claro ejemplo de lo que es Economía Azul con la recuperación de estas salinas. No podemos olvidarnos que el Parque Natural Valle de Cádiz, donde ahora mismo estamos, pues tiene prácticamente unas 6.000 hectáreas de humedales que se han convertido pues en 6.000 hectáreas de salinas gracias a la mano del hombre, gracias a la intervención humana porque si algo aprendí en los primeros días que tomé cargo como delegado territorial es que prácticamente ningún, ningún parque natural requiere de la mano del hombre para poder conservarse exceptuando el Parque Natural Valle de Cádiz y eso es fundamental que todos, todos y todas las administraciones lo tengamos claro. Una actuación del hombre y de la mujer de manera sostenible es lo único que hace posible conservar y preservar pues toda esta biodiversidad y todas estas infraestructuras que son únicas, me atrevería a decir, no solo en Andalucía y en España sino prácticamente a nivel europeo y mundial. Por tanto, mi más sincera felicitación Isabel y el compromiso de seguir apostando en iniciativas como esta que lo que hacen es recuperar la biodiversidad de toda esta zona, algo tan necesario en estos momentos. En esta cita han participado Antonio Rivero, graduado en Ciencias Ambientales y técnico a Acuícola, Javier Benavente, catedrático decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Valle de Cádiz, Alejandro Pérez, profesor titular de la UCA y Luis Chozas, promotor de la Salinas Santa Teresa. El moderador ha sido Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz.